La Rodadera Les estaremos compartiendo experimentos, juegos, manualidades y algunas recomendaciones de libros y películas Es muy importante mantenernos en casa y limitar nuestras actividades durante la cuarentena Hay que cuidarnos los unos a los otros y juntos celebrar la vida Les estaremos compartiendo experimentos, juegos, manualidades y algunas recomendaciones de libros y películas Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a las transmisiones en vivo De Espacio Interactivo La Rodadora Celebrando lo que es nuestro mes de la ciencia y la tecnología Y en esta semana lo que viene siendo la Semana del Cerebro En colaboración con nuestros amigos de la UACJ Y pues el día de hoy traemos ahí una temática de bastante interés Y bastante peculiar lo que vamos a hacer el día de hoy Pero no sin antes mencionar que recordemos que estamos viviendo una situación complicada En términos del semáforo rojo, como bien todos sabemos aquí en el estado de Chihuahua Y más que nada, recordarles de que no bajemos la guardia Que estemos todos atentos a las condiciones de salubridad Y sobre todo para recuperarnos prontamente Recuerden que el mundo tiene que seguir Pero tenemos que también cuidarnos y aprender a adaptarnos a las necesidades que van surgiendo Entonces, no bajen la guardia y así nos cuidamos todos, ¿sale? Entonces, el día de hoy Miren, o sea, yo rara vez uso audífonos aquí en las presentaciones en vivo Pero esta es una ocasión especial En el cual, como vieron el título Pero no voy a adelantarme hasta que le dé aquí paso a nuestro compañero Alejandro Líos Quien es parte del Comité Organizativo de la Semana del Cerebro de la UACJ ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal a todos? Pues sí, como mencionó Gerardo aquí Hoy es una ocasión especial Y le recordamos a todos que preparen sus auriculares o sus audífonos Para poder aprovechar la dinámica de esta charla Entonces, pues también para recordarles Gerardo, que pueden seguirnos en varias páginas La Rodora tiene su página donde se está transmitiendo esto en vivo Así como UACJ Radio Y en la Semana del Cerebro La página oficial Semana del Cerebro JRZ 2020 Para que nos sigan ahí Y bueno, el título de esta charla de hoy se llama Se titula Fenómenos Objetivos Fantásticos y Cómo Escucharlos Entonces, para esto quiero presentarle a unos compañeros muy entusiastas Que se echaron el compromiso de presentar esto Y ellos son Raimundo Siniceros Les voy a hablar un poquito de él Él es un apasionado a las neurociencias Y ambiciona ser un investigador en el futuro A ver si nos pueden mostrar ahí al joven Raimundo Para que lo conozcan Saludos a Raimundo Hola, ¿cómo están? Excelente ¿Se me escuchan? Y también aquí Sí, perfectamente También tenemos con nosotros a Jesús Moya Y también él es un apasionado por las neurociencias Además de la química orgánica Y por ahí nos presentó hace rato Antes de entrar en cámara a su gato Es un apasionado de los gatos De las novelas de ficción y fantasía Ahí si le dan entrada a Jesús, por favor Jesús Moya Hola, hola, ¿qué tal? Hola a todos Hola Alex, hola Gerardo, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Y bueno, ellos dos son miembros de la UACJ también De la carrera de químico-farmacéutico-biólogo Y esos son los que nos van a dar la charla Entonces, bueno Siguiendo la temática de Halloween Del terror de este mes Pues quisiera preguntarles A alguno de ustedes Si tienen alguna anécdota de terror Porque supongo que todos tenemos una Yo al menos tengo una A ver ¿Alguno de ustedes, chicos? Sí, yo sí Yo tengo una bastante curiosa Este Hace tiempo me regaló una cajita musical Que comúnmente tengo aquí en mi escritorio Y pues ya hay veces que mis hermanos entran al cuarto y así Y me han dicho que la han escuchado sonar sola Y me preguntaron que si eso era normal Y pues yo Es de esas cajitas que Tienes que darle cuerda para que suene Entonces Cuando me dijeron eso De que Si Si era normal que sonara Pues obviamente me sorprendí Y le dije No les creí Seguramente Pensé que seguramente estaban jugando conmigo Pero una noche que Que estaba acostado en mi cama La puse a un lado de mi En mi buró Y empezó a sonar sola Y fue cuando dije O sea, pensé Dije Esta cosa seguramente tiene Alguna clase de De hechizo o algo así No es cierto Pero Pero sí la guardé Porque me dio sano Y bueno Sí, así como cuentas Que importante es el sonido En nuestra vida Porque puede Desde Podemos desfrutar una buena música En nuestra sala En la comunidad de nuestra habitación Por ejemplo Hasta causarnos Ciertas sensaciones Cuando No queremos escuchar cierta música Cuando no la estamos tocando a nosotros Como bien mencionas Entonces Gerardo Este ¿Algún otro comentario que tengas Para nosotros? Pues Recuerden que También este En En la rodadora Tenemos Una Un canal de YouTube Para que también ahí nos sigan Porque ahí también tenemos experimentos Tenemos actividades Entrevistas Estas conferencias Que están en vivo Se están también este Pasando hacia el canal de YouTube Y el canal de YouTube Se llama Facebook Perdón La rodadora Educación Entonces este También para que nos sigan Me siento como YouTuber Cuando digo esto Así Dale Suscríbete La campanita Y no sé qué tal Pero Pero Ya saben Cómo funciona esto Entonces Pues Jesús Ray Alex Vamos a darle Velocidad A esto Porque me está dando Demasiada intriga Mira Yo estoy aquí Listísimo con mis audífonos Me dijeron que Trajera los audífonos Marca Acme Para Para ver esto Bueno Escuchar esto De mejor manera ¿Sale? Hola Soy Ray Hola Soy Jesús Bienvenidos a la semana del cerebro Nosotros les vamos a Dar el taller De fenómenos auditivos Fantásticos Y cómo escucharlos Todos alguna vez Nos hemos sentido impresionados O con una gran incertidumbre Al escucharnos sonidos Ya sea porque no sabemos De dónde provienen O cómo se generan Es ahí donde nos preguntamos Cómo percibimos los sonidos Que ocurren a nuestro alrededor Y cómo llegan hasta nuestro cerebro Estas preguntas Convierten Fenómenos de la vida diaria En eventos Que son interesantes de explicar O En fenómenos Meramente inexplicables Quédate en este video Para descubrir Lo sorprendente Que pueden ser Las psicofonías El efecto Doppler El sonido 8D Cómo logran las películas de terror Ponerte los pelos de punta Con efectos de sonido Y más Primeramente Necesitamos explicar Qué son los sonidos Cómo esquían A nuestros oídos Y cómo esquivamos Una interpretación Para generar reacciones Una onda sonora Es nada más Que una perturbación En el medio Ya sea En medios como El agua O el aire Una onda Por lo general Se puede propagar En todas las direcciones Y cuenta Con parámetros medibles Que permiten diferenciar De infinitas ondas Entre ellas Se encuentra La frecuencia La cual es una magnitud Que relaciona La velocidad Con la que se propaga La onda Y su longitud Pero ¿Qué sucede Cuando las ondas Llegan al oído? Las ondas sonoras Entran al oído externo A través de un pasaje Estrecho Llamado El conducto auditivo Que llega hasta el tímpano El movimiento De las ondas sonoras Hace que el tímpano vibre Y a su vez Transmite estas vibraciones A tres huestillos Diminutos Del oído al oído Estos huestillos Se llaman El martillo El yunque Y el estribo Los huestillos Del oído medio Amplifican Aumentan las duraciones Del sonido Y las envían a la cóclea El oído interno La cóclea Tiene forma de caracol Y estrellana de líquido Esta Tiene una membrana elástica A lo largo de su estructura Que se divide en dos secciones La superior Y la inferior Una vez que las vibraciones Llegan hasta el líquido Dentro de la cóclea Se forman ondas Se forman ondas que viajan A lo largo de la membrana Vacilar Las células ciliadas Que son células sensoriales Que se encuentran sujetas A la superficie de la membrana Bailan Con el movimiento de la ola Las células ciliadas Cerca de la parte ancha De la cóclea Que tienen forma de caracol Detectan sonidos De tonos más altos Como el llanto de un bebé Las células ciliadas Cerca del medio Detectan sonidos De tonos más bajos Como el herido de un perro Cuando las células ciliadas Se mueven hacia arriba Y hacia abajo Unas partes microsópicas Parecidas a celas de cepillo Conocidas como estereocilios Que se encuentran Encima de las células ciliadas Se topan con la membrana Sobresaliente Y sin fina Esta inclinación Hace que se abran unos canales Que parecen poros Que están en las puntas De los estereocilios Cuando esto sucede Ciertas sustancias químicas Entran a la célula Generando así Una señal eléctrica El nervio auditivo Lleva esa señal eléctrica Al cerebro Que lo convierte en sonidos Que podemos reconocer Y entender Una vez sabiendo Cómo funciona nuestro oído Y cómo es que los sonidos Llegan a él Es posible explicar Qué es lo que generan En nosotros Y cómo es que lo hacen Además de la interpretación De las ondas sonoras Es posible que estos generen O comiencen Una serie de reacciones químicas Dentro de nuestro cerebro Que terminan generando Emociones Ya sea de felicidad Tristeza Miedo Angustia Y otras más Una vez que ha quedado claro Qué es el sonido Y todo el recorrido Que hace para llegar Hasta nuestro cerebro Alguna vez han preguntado Por qué la sirena De una ambulancia Es más grave o aguda En función de su movimiento La explicación De este curioso fenómeno Es el efecto doble Imaginemos que somos Un observador Que se encuentra Parado sobre una cera Y a lo lejos Vemos cómo se va acercando Una ambulancia A toda velocidad A la que denominaremos El emisor En este caso El sonido producido Por la sirena De la ambulancia Será más agudo Conforme se acerque A nosotros Mientras que Cuanto más se aleje Del observador El sonido se volverá Más y más grave Pero ¿Por qué ocurre Este fenómeno? No deberíamos percibir El mismo sonido Independientemente Del movimiento del emisor Tal y como lo explicó El físico austríaco Christian Andreas Doppler La frecuencia del sonido Varía Cuando se produce El movimiento relativo Entre el emisor Y el receptor Alterando así El sonido Que nuestro oído Es capaz de percibir Si el emisor De la onda En este caso La ambulancia Se desplaza Respecto a un observador Estático La velocidad De la onda Respecto a este observador Será definida Por la suma En el caso De que el emisor Se esté acercando O la resta En el caso De que se aleje Este incremento O decremento De la velocidad Se traduce En una variación De la frecuencia Percibida por el receptor Parámetro Que se determina Si el sonido Es más grave O agudo Cuando la ambulancia Se aproxima a nosotros La velocidad Es mayor Y dado que La frecuencia De la onda Es directamente Proporcional A su velocidad Este también Aumenta Haciendo que El sonido Sea más agudo Y lo mismo Ocurre en el caso Contrario Si la velocidad De la onda Es menor La frecuencia De la onda Se reduce Y el sonido Se percibirá Más grave Para concluir Con este Interesante fenómeno Podemos decir Que el efecto Doppler Establece el cambio De frecuencia De un sonido De acuerdo con El movimiento Relativo Entre la fuente Del sonido Y el observador Así que La próxima vez Que salgan a la calle Pónganse atentos A los sonidos Que los rodean Ahora que nos encontramos En víspera del día de muertos Y de Halloween Vamos a hablar De un fenómeno Bastante particular Que nos hace Guisar la opinión Algunos de nosotros Estoy hablando De las psicofonías Si bien Si bien puede sonar Como voz ultratumba Hablamentos Del más allá Hoy veremos Las hipótesis Más interesantes Que dan explicación A estos sonidos Tan peculiares Y explotantes Las psicofonías Parafonías O fenómenos De voz electrónica Se trata de sonidos De origen electrónico Que quedan registrados En distintos tipos De grados De audio Y son interpretados Con muy diversas Hipótesis Y fantásticas En ocasiones Una de las tantas Explicaciones Para las psicofonías Y quizá Una de las más acertadas Son las interferencias De radioeléctricas Que quedan grabadas En el aparato grabador Se han obtenido Psicofonías Utilizando aparatos De grabación Como micrófonos De cámaras O incluso Micrófonos De cámaras De celular Dentro de jaulas De faraday Que anulan Totalmente Las interferencias Ecrónicas Pero Aún así En estos aparatos Que han registrado Sonidos Que se pueden interpretar Como psicofonías Otra hipótesis Bastante difundida Sin embargo Que carece De sustento científico Son las psicofonías Producidas Por dimensiones paralelas No solo Podrían ser Por entes fallecidos Sino formas de pensamiento Que actúan como entidades Con cierta diligencia Sin llegar a tener Una conciencia O un cuerpo físico Y finalmente La teoría Más aceptada Por la parapsicología Y menos aceptada Por la comunidad científica Son los sonidos Del más allá Que esta teoría Es totalmente Seudocientífica Ya que se basa Totalmente En creencias De carácter religioso O espiritual Y que no pueden ser Comprobadas Por una hipótesis Debido a su propia naturaleza Pero basta De tanta charla Y prepárense Para escuchar Estos fenómenos Supuestamente Otra tumba Y juzguen ustedes mismos La explicación Acertada Es que al ser grabados Estos sonidos O momentos Sino que no se espera Escuchar ningún ruido O sonido Nosotros los dejamos pasar O ignoramos Además Las psicofonías grabadas En supuestas investigaciones Paranormales Pueden ser escuchadas Por los investigadores Pero son ignoradas Debido a que Otros sentidos Se agudizan La vista Ya que la mayoría De estas investigaciones Se graban en lugares Muy oscuros Entonces al agudizar Otros sentidos Dejamos de escuchar Sencillamente Ignoramos sonidos Que puedan estar Sucedidos a nuestro alrededor Siendo las cámaras De grabación Las que los captan Y al ser revisados nuevamente Se interpretan Como sonidos Que se produjeron De alguna otra Fuente ¿Qué dicen ustedes? ¿Son sonidos de otra tumba? ¿O de otra dimensión? ¿O solo son una interpretación En economía De los sonidos Que dejamos pasar? La música 8D O sonido 8D Es un tipo de sonido Que aparenta Que venga De diferentes direcciones Aunque parezca Una técnica Muy novedosa Lo cierto es que Tiene su origen En los años 80 Y se le conoce como Ambisonic Binaural O sonido en 3D Fue descubierta Por el teño Hugo Zuccarelli Cuando demostró Que no escuchamos De manera lineal Sino que ubicamos Los sonidos En el espacio En un ángulo De 360 grados Pero exactamente ¿Cómo funciona La música 8D? Todo comienza Manipulando Las ondas de sonido Para que suene Como si vinieran De múltiples direcciones Así Quienes hacen Este sonido Son capaces De editar De donde viene Y mantenerlo En movimiento Para conseguir Este sonido 8D Como se le ha llamado En esta nueva Ola viral Únicamente Hay que utilizar Dos micrófonos Especiales Que tienen Formas de orejas humanas Y colocarlos De manera opuesta A la misma altura Y separados Aproximadamente Unos 20 centímetros El uno del otro De manera que Se genere El sonido Binaural Y parece que Efectivamente Al escuchar Los sonidos Con auriculares Esos provengan De diferentes lugares Y parece que Queda envuelta Alrededor de nosotros Así que Tomen sus audífonos Y prepárense Para una experiencia Auditiva Alucinante Alucinante ¿Qué les pareció? Estuvo increíble ¿No? Bueno Pues en internet Puedes encontrar Una gran cantidad De estos videos Incluso pueden hacerlo Ustedes mismos Con algunos programas Especiales Para editar video Continúen con nosotros Que aún no hay más Regresando a la temática De Halloween Y a las cuestiones de terror Toca hablar De las películas de terror Las cuales Hoy en día Se han posicionado Como una industria inmensa Y con mucho impulso En el mundo De hace ya muchos años Las personas han pagado dinero Por entrar al cine Para una película En la cual Los hagan sentir terror Prácticamente Les gusta pagar Por películas Que las hagan sentir nerviosas O con una sensación de miedo Es por eso Que las películas de terror Han tratado de implementar Mejores y novedosos efectos Que permitan generar Un mayor sentimiento O sensación de terror Pero el principal efecto Causante del terror En las películas Es la música La música Ha tenido una gran historia Dentro de la industria cinematográfica Ya que es la encargada De generar efectos De tristeza Felicidad Y cambio Pero sobre todo Del terror Grandes cineastas Como Alfred Kitscher Han implementado Junto con compositores de música Nuevos efectos Generados por instrumentos de música Que se encargan De generar un ambiente Y una sensación De suspenso Y de miedo Nuevos artefactos Como el waterfront Que consiste En un instrumento musical Que se considera Como el más irritante del mundo Cuyo sonido Lejos de relajarte Te pondrá en la flota tensión Entonces ¿Por qué es tan efectiva La música En las películas de terror? Para esto Tenemos que tener en cuenta Que es el suspenso Y que es el terror El suspenso A nivel de sensación humana Es un estado sobre alerta En el que cualquier cosa Puede ser motivo De una gran infección En el que empezamos A sentirnos intranquilos Como si estuviéramos En peligro inminente Y el terror Es lo que viene Después de este estado De suspenso Después del estado De suspenso Vieron una alteración Y posterior a eso La reacción de las personas Puede ser diferente Existen dos percepciones Para los productores musicales En las películas de terror La percepción biológica Evolutiva Donde se remita A los orígenes De nuestra especie Cuando para el hombre primitivo Estar atentos o unidos Era una cuestión De vida o muerte Por tal motivo Ciertos sonidos Se arraigan A respuestas emocionales Para garantizar la supervivencia Es por eso Que se despierta A los medios ancestrales Al escuchar sonidos específicos Por lo cual Sin importar las barreras culturales El cine de terror Causa las mismas sensaciones De miedo y de angustia En los espectadores De todas las partes del mundo Esto quiere decir Que el momento de suspenso Sonidos tales como el grito O algunos tonos Al siguiente Generan un susto En cualquier parte del mundo Por otra parte La percepción cultural Sugiere que los aspectos sonoros De este género cinematográfico Son metafóricos En la mayoría de las películas De otros géneros El sonido responde A todo lo que se ve Si abro la puerta Se escucha el sonido de la puerta Si escribo en un teclado Se escucha el sonido de las teclas Pero en el cine de terror El sonido juega un papel Más metafórico Haciendo referencia A cosas que no se están mostrando En pantalla Haciendo que el espectador Genere sus estudios Interpretaciones de sonidos Las cuales ganan incertidumbre Porque los puedes escuchar Pero no los puedes relacionar Con lo que estás viendo Lo que sucede Porque no sabes que esperar Prácticamente son sonidos Que sirven Como un modelo para asustar Y es así Que aparecen diferentes clichés sonoros O ficción musicales Que son establecidos Durante todas las etapas Del cine de terror Seguramente reconocerás Algunos de los que suenan A continuación Que son luminosos de los que suenan Es corriente Más metafórico Sonido de la que suenan . Que sonido de la que suenan Que sonido de la que suenan Y es un plan Y es un plan Además, es muy probable que si vemos estos peligros de terror y realizamos las escenas que más miedo producen, encontraremos patrones. El primero de estos, y lo más frecuente, es el uso de un crescendo, que te da la sensación de tranquilidad, de que algo va a pasar, pero de un momento a otro, todo queda en silencio, generando un efecto de falsa alarma, en el que todo está bien, porque de repente, un sonido o un gran estruendo interrumpe, el cual causó una sensación de terror, aquí les voy a mostrar un ejemplo, crescendo, silencio, Luis, y aún no, ahora sí, el gran estruendo. La próxima vez que veas una película de terror, baja el volumen en esta escena que te haga saltar, y encontrarás la importancia de la música y los sonidos en estas películas de terror. Muchas gracias por quedarse hasta el final, esperamos que les haya gustado y que se hayan sorprendido con alguno de estos fenómenos auditivos. Nos despeguen de su monitor y despeguen todo el material que les tenemos preparado para la semana anterior. Nos vemos, hasta la próxima. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué? Bueno. Perfecto. Excelente. Esperemos ahí que dejen sus preguntas en los comentarios a las personas que nos están observando. Y, bueno, en lo que estas personas colocan sus preguntas, no sé si tú, Jesús, en tu caso tengas una anécdota de este tipo, una anécdota terrorífica como la que contó Ray. Soy mucho de evitar los fenómenos de terror o algo así. Tampoco soy muy fan de las películas de terror a comparación de Raybundo. Sí, la verdad, sí. Me causa algo de conflicto ver películas de terror para espantarme. No comparto ese sentimiento. Pero sí se disfruta de una que otra película. Los clásicos de terror sí son buenos porque no utilizan tanto el recurso del screamer y eso de hacerte saltar. O sea, más bien utilizan estos sonidos incómodos. Esto lo soporta un poco más que los screamers. De acuerdo. Y, bueno, para la gente que nos está observando, somos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y, pues, básicamente coincidimos nosotros tres en el mismo laboratorio. Básicamente ahí tenemos a veces nuestras charlas. Y, bueno, chicos, no sé si ustedes han escuchado que en ese laboratorio, en ese edificio, se escuchan historias de gente que escucha cosas o ve cosas. Entonces hay una pequeña leyenda local en la universidad acerca de cierta niña que dicen que a veces se aparecen y tales cosas. Entonces cuando uno se queda un poco tarde haciendo sus labores académicas, por ejemplo, algún experimento o alguna tarea, empiece a escuchar cosas un poco raras. Pero como ustedes bien explicaron, podría tratarse de un poco de su gestión acerca de estar predispuesto a haber escuchado estas historias. Y luego quedarse en solitario, pues uno empieza a escuchar que cualquier cosa, cualquier sonido puede tratarse de algo fantasmagórico. Sí, recuerdo que una vez subí al laboratorio y estabas tú a oscuras allí de noche, ya era muy tarde, estabas tú en el laboratorio y no sé si tú habrás escuchado algo. ¿Has experimentado en el laboratorio algún sonido particular o terrorífico? Pues sí, pero generalmente lo asocio con que tal vez hay palomas ahí anidando. Ah, y tenemos ya una pregunta, por cierto, no quiero dejarla pasar, dice Jorge Alberto Pérez León. ¿Saben de alguna anécdota sobre cómo le encargan a los músicos hacer la banda para una película de terror? Bueno, en mi caso, la gente que me conoce sabe que me gustan las películas bastante. No, no soy particularmente aficionado a dedicarme a escuchar la música y cómo pasa esto, pero sí he escuchado de cómo trabajan el sonido. Entonces, la gente que se encarga de darle sonido a las películas, que no se logra captar mediante la grabación, lo hace mediante una técnica que se llama Follies, que básicamente hay un estudio donde tienen un montón de objetos que intentan simular el sonido que está pasando durante la pantalla. Entonces, lo que procuran hacer los músicos o los Follies es crear una atmósfera mediante sonidos que sean estresantes, muy agudos o muy estruendosos. Y pues es básicamente lo que he escuchado respecto a las películas en general, no solo las de terror. No sé si ustedes han escuchado algo diferente, chicos. Bueno, respecto a la música en sí de terror, por ejemplo, John Carpenter, que también es un compositor musical muy conocido en peligro de terror. Alguna vez llegué a leer que es curioso porque le preguntaron en qué se basaba para hacer esta música, que al fin y al cabo nos terminan aterrorizando. Entonces, eran esos programas que veía de niño, que como su televisor o su radio, eran muy malos y terminaban distorsionando muy mal. Entonces, estos sonidos los perturbaban y fue lo que lo inspiró a hacer la música que hizo, por ejemplo, Halloween y así. O sea, estos sonidos que escuchaba de niño y que los terminaban asustando, fueron a componer canciones o música de terror. Gracias. 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 ¿Me escuché? ¿No, verdad? No. Bueno, perdón, este, Murillo Omar, esta pregunta, ¿los odios 8D tienen algún uso terapéutico? Y yo comentaba, respecto a, y yo comentaba antes de que me diera cuenta de que no, no habían escuchado nada de lo que dije, era que no he visto ningún estudio formal al respecto de que lo utilicen para terapias, pero sí, ¿para qué lo utilizan algunas personas? Muchas personas lo utilizan para dormir, o para meditar, o simplemente para relajarse, porque el percibir este sonido de diferentes direcciones dentro de tu cabeza te causa una relajación, sobre todo si es una música que disfrutes, por supuesto. Sí, respecto a eso, sí, tampoco he investigado o, pues sí, he visto en algún artículo o en algún lugar que tenga algún uso terapéutico, este, en realidad, básicamente es solo recreativo, pero, pues sí, como comentas tú, la gente lo usa para dormir o para relajarse, porque disfrutan sintiendo cómo se mueve el audio en todas direcciones, la verdad es que, sí, está, está muy padre, y en internet sí puedes encontrar, este, de muchas, mucha música, audios y, y, y mucho material referente con este tipo de audio, y está muy padre, pero, que yo sepa uso terapéuticos, no, hasta ahora, solo recreativo. Y hay otra pregunta de una compañera, que dice, Valeria Vázquez, ¿creen que existan películas con audio 8D, así como música, o solo han explorado en lo segundo? Bueno, excelente pregunta. Sí, pues, pues, juegan con ese, con los sonidos, al poner sonidos de un lado y sonidos del otro lado, conforme estás, lo que estás viendo, se abre una puerta de este lado, pues, usan la bocina de este lado, cosas así, pero, sí, existe una película en, en 8D, la verdad, yo creo que no, y creo que sea una buena idea hacer una película en 8D. Sí, respecto a eso, pues, estoy de acuerdo, es lo mismo que yo he revisado acerca de, del sonido en, en películas, y, por ejemplo, no es lo mismo, este, estar viendo televisión, y ver una película en televisión, donde las bocinas básicamente vienen de, 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 de la televisión, a tener un sistema, como un home theater, o algo así, en, en tu sala. Entonces, esta dinámica de, 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 el, obtener diferentes fuentes de sonido que, que produzcan el sonido en diferentes ritmos o situaciones, es lo que da este efecto de, de estar rodeado o, de, del sonido, o lo hace más envolvente, por usar una palabra más propia. Excelente. Entonces, este, básicamente, ahorita, eh, igual vuelvo a invitar al público si quiere realizar más preguntas o más comentarios, porque, muchísimos saludos para todos, si nos agarramos a leer todos los, los saludos de todos, no vamos a acabar, pero, realmente, eh, también tiene, tiene preguntas, este, adelante. Una de las cosas, también, este, muy importante, eh, en el relación al, al, al sonido, es de que cómo se origina todo, yo, en tu trasfondo, por ejemplo, que nos vamos hablando de, eh, antropológica, ¿no?, de que cualquier sonido, muchos sonidos, eh, demasiado agudos, recuerdan al subconsciente de, de nuestros antepasados, de que cualquier mínimo ruido agudo pudiera representar un animal, eh, en la oscuridad, representaban una amenaza para nosotros, porque bien sabemos que hay especies de animales que tienen, una vista nocturna, muchísimo más desarrollada, que están destinadas, básicamente, a casarnos, ¿no?, hablando de la antigüedad. Entonces, todo eso se queda muy bien, este, como que, inmerso en nuestro cerebro, de manera, en nuestro chip de recuerdos, de recuerdos antiguos, de que siempre nos va a dar miedo a este tipo de cosas. Entonces, incluso estas paredolias, ¿no?, que a veces ocurren, de que, hoy, se ve una cara en la oscuridad, entre esos árboles se ve un rostro, cuando nada más es una paredolia, que en realidad no hay nada, pero siempre estamos latentes con ese sentido antiguo, de que, no sé, algún animal, o incluso, otra persona estuviera escondida por ahí para atacar, hablando de seres antiguos, ¿verdad? Sí, este, se tiene muy arraigado, este sentido de, de, y lo, y lo, y lo relacionamos con alguna situación de peligro, ya sea por nuestros antepasados sobre los depredadores y situaciones similares. Claro que sí. Bueno, entonces, este, no sé si quieran, eh, a, complementar alguna otra información antes de, de despedirnos, la Carla está bastante interesante, el, ese tema de los sonidos, en, en, si ve cómo funcionan las películas de terror también es muy, muy rico. Y, y, bueno, para complementar, Gerardo, así como mencionaste acerca de, cuando vemos caras, de hecho, también este fenómeno se encuentra en, en sonidos, este, nosotros identificamos patrones de sonidos que, que son reconocidos, y a veces, sobre esos, sobre otros sonidos podemos decir, no, pues, este, yo escucho como que, que alguien me sigue. Así, porque lo relacionamos con otro sonido, que a lo mejor no tiene que ver, pero, pero como escuchamos un patrón, a veces, es, es lo que nos causa que alucinemos que, que está pasando algo que no. Entonces, también, eh, así como hay pareidolias, este, visuales, también hay pareidolias auditivas. Claro. Entonces, este, pues, bueno, el, el día de hoy, esto estuvo, ya me quité los audífonos, pero estaba aquí muy atento, ahí de repente salió un sonido que, que le tenía muy fuerte, oh, ya. Entonces, este, supongo que era parte del show, ¿no? Asustarte y, y sacarte ahí un sustillo. Entonces, eh, realmente, eh, pues, les agradecemos a, aquí a Jesús y a Ray sobre su participación el día de hoy, en donde, si, me imagino que muchos de ustedes, este, pues, en redes sociales que los conozcan, si tienen alguna pregunta o algo, pues, ahí ellos van a estar dispuestos a, a resolver sus dudas, y recordarles de que si, llegaste tarde a ver esa transmisión, no te preocupes, porque, esta transmisión se, bueno, todas las transmisiones se quedan guardadas en, en el Facebook de la rodadora, ahí nada más le, le busques dónde quedó, y, y estén atentos a las redes sociales, porque todavía tenemos más actividades el día de hoy, el día de mañana, en relación a la semana del cerebro. Y luego, ya se nos viene en noviembre, donde en noviembre también vamos a tener muchísimas sorpresas para todos ustedes, ¿sale? Entonces, no sé si, eh, algunas últimas palabras, Jesús, Ray, Alex. Pues, que no se olviden, bueno, eh, voy a empezar. Pues, fue un placer, eh, fue un placer estar aquí. Sí, la verdad me gustó mucho la experiencia y espero que a los de ustedes también les haya gustado. Excelente. Y, igual, si, pues, sigan viendo los demás temas y conferencias antes, y, pues, gracias a todos por su atención y sus preguntas, y espero que, que les haya gustado y les indague más a buscar y a informarse acerca de, de cosas así, porque la verdad son muy interesantes. Sí, claro. Si te quedaron dudas o algo, eh, y quieres, por su propio cuenta, investigar, adelante, este, se vale, se vale investigar. Si encuentras información falsa, también es bueno en el sentido de que aprendes a identificar lo que es real y lo que no lo es. Entonces, siempre es bueno aprender y curiosear sobre cualquier tema que te llame la atención, por ejemplo, en este caso, en los sonidos, ¿no? Que nosotros, para los sonidos, es algo muy normal todos los días, pero tiene un chorro de, de dónde rascar este tipo de temas, ¿verdad? Bueno, yo tengo algo más que anunciar, para que no se pierdan las charlas del resto de la semana. Básicamente, hoy tenemos la charla de vitamina musical para el cerebro, entonces, quería anunciarles que no se olviden de esos materiales para esta charla. Básicamente necesitan dos cucharas, este, una toalla pequeña o más cara y un vaso de plástico, por favor, para que lo preparan ahí. Sobre todo para los pequeños, que es una, eh, un taller dirigido especialmente para ellos. Entonces, también quiero agradecerles a las personas que nos están sintonizando y, en especial, a quien nos ayudó enormemente con, con, eh, la edición y el montaje de estos videos, que es Elien Naun Sánchez, que si nos está viendo por ahí, le mandamos un saludo y les agradecemos por su apoyo respecto a esto. Y que no se olviden de seguirnos en las páginas, tanto en la página de Facebook de La Rodadora, en la página de UACJ Radio y también en la página de La Semana del Cervo, J. Receta. Ahí vamos a estar publicando un montón de cosas. Entonces, pues, muchísimas gracias, chicos, Jesús y Ray. Estaremos en contacto para futuras colaboraciones. Este tema tiene muchísima tela. Entonces, esperemos que próximamente hagamos ahí otros experimentos y otras actividades, ¿sale? Y esperemos si La Rodadora pueda abrir sus puertas. Obviamente, si La Rodadora ya puede abrir sus puertas es porque el mundo ya se, ya se movió a semáforo verde y que todo se solucionó con este tema que está en todo el mundo, pero mientras no bajemos la guante, ¿sale? Entonces, nos vemos, chicos, y estén setentos en las redes sociales porque tenemos muchas sorpresas más, ¿sale? Entonces, adiós. Muchas gracias. Ay, se cuida.